Vamos a presentar los temas de este disco que en particular es un disco que está por primera vez producido por otra persona que no sea uno de los miembros de la banda. Y ahí vino Alejandro Vázquez, que es un productor que nos cae muy bien, y vino ahí a poner un poco, a trabajar con nosotros. Y eso estuvo buenísimo porque aprendimos, cedimos también un poco, nosotros que trabajamos siempre solos, y dio como un poco el resultado de este disco nuevo que tiene canciones como los anteriores, pero por ahí la verdad es que está más cerrado que los demás a nivel comunicación, a nivel cuentito, historia. Como que cada canción es una historia y es contar 12 historias. Así que este sábado vamos a estar contando y musicalizándolas. Siempre hicimos canciones pop, pero las pudríamos, como que en algún lugar las llevábamos más al rock, más progresivo, o le dábamos una vuelta de tuerca. Y en este caso la vuelta de tuerca por ahí está dada en que los arreglos están buenos y son simples, las letras están más elaboradas, no están tan filtradas a través de lo que me pasa a mí, sino que son por ahí más historias con las que la gente se puede identificar, que no era algo que yo tenía en cuenta a la hora de escribir. Por ahí fue la primera vez que podíamos interpretar, que podíamos estar solamente concentrados en tocar. Que en realidad no pasa nunca, siempre estás atento a todo, a lo que está pasando alrededor, pero si bien creo que estuvo bueno eso también, como dejarla, relajarse un poco en la decisión final. Hay algo que está pasando ahora que están por ahí un poquito más de moda las bandas donde cantan chicas. Está con orquesta, está Aruca, hay como Circe o Utopians, que antes nosotros empezamos en el 99 y la verdad es que no había esta, no nos escuchaban en la radio bandas donde cantan mujeres. Entonces me parece que ahora hay algo que está pasando con respecto a eso, que hace que pueda acercarse un público que por ahí no estaba. Y dejar de mirarnos al espejo. Y deberíamos salir y dejar de llorar frente al espejo.